Continuamos con la crónica social y tenemos ahora, pues, para presentar a la siguiente convidad de ellas, Natalia Trippipadkull. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, ¿y tú? Un placer reírte en revistas de sociedad, muy bien también, y que, por cierto, que tienes un cognom muy singular. Sí. Aprovechando el fil de lo que venimos, ¿no? Sí, vamos a ligar un poco. Efectivamente, Natalia, porque tenemos también un evento muy singular. Así es, se presentó a la primera tienda, una marca para vencedores dentro de The Singular Kitchen. Es curioso porque las tiendas de Singular Kitchen están caracterizadas por vender muchísimo diseño y ahora quieren ligar un poco el diseño al fútbol, pero para adquirir un ámbito más social. Pensamos y creemos que podemos transmitir valores de esfuerzo, de superación, de lucha, a través de contar historias, en este caso, de futbolistas. Cada tienda que viene a pasar a la línea una marca para vencedores, pues, basa su estructura o sus cocinas en la vida de uno de estos futbolistas y cuenta su vida. Pero eso no va a ser una inauguración a luz, ¿no? No. Una superficie cualsevol, sino que va a ser más un evento social. Pero todas las caras que nos pueden asustar en cita en el Madrid, también, por lo que se intentaba transmitir, ¿no? Esos valores de superación, por ejemplo. Exacto. Son valores que a lo mejor no están muy en alza o hoy en día no gozan de la popularidad que nos gustaría. Y ligar estos dos mundos, el del fútbol, que en un principio parece superfluo a lo mejor y muy banal, tienes la sorpresa cuando llegas a las tiendas que te están contando historias de verdad, historias que calan y que puede, en momentos dados de tu vida, pueden ayudarte incluso. En este primer caso, ya está preparando el lanzamiento de algunas otras superficies ya, pero en un nombre propio que conocerán todos ustedes, que es el del futbolista David Navarro. Sí, bueno, en este caso es David Navarro, primero porque es de la tierra y era apropiado. Y por algo más, ¿no? Y por algo más, bueno, todo queda en casa y porque yo tuve una relación sentimental con él desde hace un tiempo. Y la verdad que era una oportunidad, no es porque sea mi novio, pero bueno, contar su historia yo creo que es digna de mención y bueno, yo la admiro mucho estar por aquí. Creo que puede inspirar a muchos jóvenes y ya no tan jóvenes, sino todos los días, todas las familias tienen problemas y aunque sean más grandes o más pequeñitos, para nosotros son los problemas del día a día, son los más grandes. O sea, da igual luego la dimensión que tengan, pero sí que es verdad que lo que te pasa en un día, para ti es lo más gordo que te pueda haber pasado. Entonces, te inspiran. Natalia, es muy curiosa llegar la imatge de un futbolista d'élite o de un deportista d'élite a una cuina, ¿no? Porque la imatge que tenim del futbolista d'élite no es el que está en casa cuinant, ¿no? Y fènse la tortilla de creillas, ¿no? Sí, puede ser. Sorprende, sorprende. Exacto. A algunos les sorprende y a veces cuesta hacer entender el mensaje que se quiere explicar. Sí que es verdad que a lo mejor, volvemos a repetirlo, vas a una tienda de cocinas y tú lo que esperas ver es diseño simplemente. No piensas que a lo mejor a medida que vas avanzando cocina a cocina, que tú vas viendo, vas experimentando qué cosas vas a querer en tu casa, en tu vida. Porque, claro, ¿cuántas cocinas te puedes hacer tú a lo largo de tu vida? Así por lo alto. Quizá dos. O vivir en tres. O digo yo, dos o tres. Dos o tres, como mucho y mirando por lo alto. Es una estancia de tu casa en la que tú vas a pasar mucho tiempo. Entonces, claro, ellos piensan o en The Singular Kitchen pensamos que es una parte tan importante de tu vida que es muy importante que se transmitan sentimientos. Entonces, esos sentimientos se cuentan, tú vas avanzando por las cocinas y puedes ver piezas de coleccionista, partes de la biografía de David, pues camisetas, historias, cosas que a lo mejor no se saben, vídeos, imágenes. Y te van contando esas cosas que todo el mundo conoce, que ganó copas y demás, pero luego también las partes en las que no las pasó tan bien, pues cuando estuvo en Suiza o cuando tuvo el problema que todo el mundo conoce y lo que supuso para él y cómo las superó. En ese momento que, repito, estás avanzando en tu vida o estás viendo cosas que van a formar parte de tu vida, pues son importantes leerlas o lo que te transmiten el mensaje. El evento va a tener muchísimas caras conegudes, entre otros, diferentes jugadores del G-Band o también periodistas esportivos, ¿no? Va a ser un gran éxito de convocatoria, Natalia. La verdad es que fue muy chulo, yo creo que David en ese momento no se había dado cuenta a lo mejor de la repercusión que tiene, porque cuando tus amigos van o a lo mejor compañeros de equipo que hacía tiempo que no veías y te arropan, yo creo que te hace sentir muy especial. Y sí, se vieron, bueno, la plantilla estuvo casi al completo, que la verdad estuvo genial, y luego pues antiguos compañeros como Pepe Serer, que bueno, se reían porque es verdad, hace muchos años. El Tenimbre ahí también algunas declaraciones. Periodistas, todos los medios estabais, tanto provinciales como nacionales. El más conocido y el que nos dio un juego increíble y el más interesado de todos fue Pipi Estrada, que es curioso, que también es otra persona que le ves a lo mejor su parte frívola, y luego es de las personas más curiosas, más preguntaban y esto por qué, y esto en qué etapa fue David exactamente y qué año, y te lo cuestionaba. Bueno... Qué curiosa es la vida pública o lo que es veu, no, de estos personatges públics o esportistes d'hálit, en el caso de David, lo que realmente es la su vida normal, no, de persona normal. Es realmente muy interesante. Yo me pregunto si Ana Arnau habrá traído todo el choc a ese reportaje, que estoy seguro de que sí, tendréis que encontrar a todas las personas que han entrevistado. ¡Ana, me voy a ver! Como ya sabéis, en Revista de Sociedad nos gusta estar a la última y manteneros informados. Así que, para todos aquellos que alguna vez os hayáis preguntado cómo viven los futbolistas, hoy vamos a descubrirlo. ¿Y cuál es la mejor manera para conocerlo? Pues en una cocina y con comida de por medio. ¡Acompáñadme! Bueno, una marca para vencedores es un punto de encuentro entre nuestros héroes, David Navarro y las familias vencedoras, a las que tenemos el honor de servir cuando hacen realidad el sueño de cambiar su cocina con una casa nueva, un piso nuevo, ¿no? Bueno, alguna cosita que otra hago, ¿no? Pero bueno, lo justo, ¿no? Lo justo. Piensa que casi siempre estamos con el equipo y ya nos dan la comida hecha, pero alguna cosita me sale bien. Y cuando quieras, estáis invitados a que os hagáis una paella. Soy un tío muy apañado porque yo todo lo que hago lo hago con mucho cariño. Entonces, como las cosas las hago con mucho cariño, pues yo cojo un poquito de aquí, cojo otro poquito de allí y me preparo una comida que no te puedes imaginar, que te chupas hasta los dedos. Cuando queráis, me llamáis. Preparo la cacerola, pongo el compango, como decimos, pongo las faves ahí a remojo y preparamos una fabada que salís, pero vamos, hasta con gases de calidad. Yo quería mandar un saludo a Revista de la Sociedad. A David Navarro una vez le preparé un anticucho de corazón de vaca. Era un taco y luego llevaba una brocheta con el corazón de vaca laminado, unas láminas de picante y luego también llevaba un poquito de ensaladita, algo muy básico, que se tomó y que la verdad es que le gustó bastante. Hola, amigos de Revista de la Sociedad. Os invito a que me invitéis un día, valga la redundancia, y cocinemos algo juntos. Yo suelo cocinar en casa y a mí lo que se me da bien son las paellas. Yo los invito a que mi amigo Juan, que hace muy buenas paellas, que nos haga una buena paellita un domingo por la mañana, de las que suele hacer él, con su romerito y tal, yo les invito a que vengan, pero yo no, yo soy un desastre, tengo que decirlo. Pero Juan la verdad que cocina muy bien. Yo pongo el vino. Bueno, intento, pero no soy muy bueno, pero bueno, con la edad se mejora todo, ¿no? Bienvenido a casa, que bueno, están invitados. Sencillito, pasta, un poco de arroz y poca cosa, pero sí es cierto que cocino yo. En casa casi siempre cocino yo. Camino ya por ahí, se lo podéis preguntar, ¿eh? Os habéis enterado de muchas cosas, habéis saciado ya vuestra intriga, yo he aprendido muchísimo, así que voy a aplicar todos los consejos y las anécdotas de hoy, a ver si también me convierto en una deportista de élite. Bé, Ana, moltíssimes gràcies per aquest gran reportatge ple de curiositats. I Natàlia, jo em pregunto, qui té més perill en la cuina, David Navarro o Carlos Medina? Yo creo que Carlos Medina. David cocina muy bien, ¿eh? Ah, sí? Y el pescado se le da muy bien, que a mí no tanto. Mira tú, qué cosas. Ah, hem tingut respostes molt dispares, com per exemple, Juan Fran diu que ella es más un clàssic, sol cuinar paella. Y mira que es difícil. Ah, bueno, sí, pero bueno, la paella del diumenge, pues eso es como aquello, ¿no? Els homes solen cuinar más la paella el diumenge, ¿no? Y dejar lo otro, lo complicado, lo realmente complicado para otras ocasiones. Y también la fabada de Pipi Estrada. Muy curioso, ¿no? Yo creo que ese se abre una lata y te dice que te la ha hecho, porque una fabada también tiene lo suyo. Efectivamente, claro que sí. Un exit de convocatoria, y veis en todas estas caras conegudes, bueno, ¿quiénes son las teves sensaciones del evento? Pues la verdad es que la gente se fue con muy buena sensación y, te repito, aunque sea un poco egoísta, para mí fue la sensación que se llevó David, que está contento de lo arropado que se vio. Y yo creo que eso al final acaba siendo un paralelismo también de lo que es el evento en general. Si la persona a la que se menciona o la que es, por así decirlo, la protagonista, ve que el evento ha tenido buena acogida, yo creo que la marca debe de sentirse igual, y yo creo que sí. De la que, a més, podemos decir que es una exposición permanent en Catarrota, en la ICD8 de la pista de Silla, si vosté agarra la pista de Silla y es de Valencia, capa Silla, la ICD número 8, Catarrota, puedo pasar a saludarme, si me voy por allí, y es, es veo una lona de 605 metros cuadrados, ¿no? Sí, sí, sí. Dos caras inmensas de David ahí, que es, bueno, es motivo de mofa estos días, pero nada, todos los amigos hacen foto a la lona y te la van dando, digo, cuidado, porque tendremos un accidente y va a haber un problema. Pero sí que es verdad que eso hace que la gente no se pierda, ¿ves? Que sepa dónde está la tienda, seguro. Y pueden ir a ver en cualquier momento, incluso no tienen por qué ir a ver cocinas. Hay una parte, además, de cafetería, donde se puede tomar uno un café, disfrutar de un café, ir con sus hijos, y ya te digo que no hace falta ir a comprar una cocina para poder disfrutar del mini museo que tenemos ahí. Sabemos horaris, Natalia, de la exposición. Como de tienda, de 10 a 8, todos los días, incluidos los sábados. Bueno, efectivamente, ya lo tienen. La hicida número 8 de Catarrocha, para ver esa gran exposición del Museo de David Navarro, en camisetas, en botes y en algunos de los trofeos en la su vida esportiva. Natalia, muchísimas gracias por estar en Revista de Sociedad. Gracias. ¿Añemos a buscar una pausa publicitaria entre fogones y balones de fútbol? Pues ahí, tornemos rápidamente. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Gracias.